Hola familia, buenas noches, buenos días o buenas tardes, no sé en qué horario tú me estés viendo. Te saluda Alejandro Córdoba desde Cochabamba, Bolivia, corazón de Sudamérica. Y el día de hoy vamos a continuar ayudando a aquellas personas que desean pertenecer en nuestro grupo privado, los ninjas del internet. Listo, tenemos una persona acá que se llama Giancarla López, que nos menciona que se dedica al comercio, es profesional emprendedora y su principal desafío es de que no llega a mucha gente. De acuerdo a Giancarla, entonces vamos a ayudarte con este desafío y es de cómo llegar a más gente. Listo, principalmente yo te podría decir que para poder llegar a más gente necesitamos invertir en lo que son campañas de pago en nuestras redes sociales. Principalmente yo te recomendaría lo que es Facebook, listo. Y convertir a esto una máquina de hacer dinero. Cosa de que tú puedas aprender a ciencia exacta, cómo hacer de que de cada dólar que tú vayas a invertir, tú puedas obtener un retorno ya sea tal vez de 1.2, 1.5, 2 y así, etc. Todo esto es un proceso y lo puedes ir aprendiendo paso a paso. Y convertir las redes sociales en una herramienta muy poderosa para poder hacer tus negocios. Como bien ya lo sabes, hoy en día por toda esta pandemia que nos está asustando, es imprescindible el poder aprender a manejar lo que es estrategia de marketing digital. Esto prácticamente ya no se ha convertido en opcional. Listo, otra cosa que te puedo recomendar es de que, como tú me mencionas, pues no llegas a mucha gente. Ok, perfecto. Pero al margen de eso, no se trata de la cantidad del público al que tú puedas llegar. Lo que más se trata es de la calidad al público que tú puedas llegar. ¿No? Gente que esté dispuesta a pagar por tus productos y servicios. Te gustaría tal vez llegar a mil personas y que, digamos, todas esas personas todavía sean estudiantes de colegio. Pues probablemente esas personas nunca te van a comprar por las posibilidades económicas que ellos tienen, digamos, ¿no? O te gustaría llegar, tal vez, no sé, a unos 20 empresarios o profesionales que tienen un sueldo fijo. Entonces, probablemente ese mercado sea mucho más interesante. Entonces, como te puedes dar cuenta, lo más importante es la calidad de la gente a la que tú vayas a llegar y no así la cantidad. ¿Listo? Entonces, eso te lo recomiendo. Lo que tenemos que saber también es de que el Internet, el gran beneficio que nos da es de que no nos limita en cuanto a la cantidad de ingresos que podemos generar. ¿Listo? No es como en una tienda física que probablemente esté ubicado en una determinada zona y tú, de acuerdo al lugar donde tú te encuentres, vas a tener una captación determinada de clientes. ¿Listo? En cambio, a través del Internet no hay límites de distancia, no hay límites de tiempo, tampoco hay límites de disponibilidad, en muchos casos, cuando se trata de servicios. De esta manera es como nosotros podemos ampliar cada uno de nuestros negocios. Espero poderte haber ayudado, Giancarla. ¿Listo? Si te gustó este video, si les gustó, por favor no olviden dejarnos su buen corazón en la parte de abajo y también darle al botón de compartir, ya que a través de eso estaremos ayudando a emprendedores, profesionales, propietarios de negocio, a que puedan lograr su éxito digital. No olvides también que estamos promoviendo lo que es nuestro Bootcamp Virtual, que va a ser completamente gratis por esta ocasión, va a tener un valor de 97 dólares y tú puedes reservar tu ticket llenando una corta encuesta que te dejo en el enlace de aquí arriba. También te voy a dejar el enlace a nuestro grupo privado, Los Niños del Internet, para que tú puedas ingresar, dejarnos tus tres respuestas para ser aceptado, aceptada y de esta manera te estemos ayudando en próximos videos. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. ¡Saludos!